El día de hoy te voy a presentar 5 productos o gadgets smart, como le quieras decir, que te van a hacer la vida un poco más fácil. Obviamente no te voy a hablar de los altavoces inteligentes, ni las luces, que es lo que todo el mundo dice, pero te voy a presentar otro par de cositas que por lo menos a mí me han facilitado la vida y por ahí te sirve para algo. Lo primero es una cerradura inteligente, una cerradura smart. Y déjame decirte que no hay nada mejor y más tranquilizante que salir de tu casa y no tener que estar acordándote de llevar las llaves. Sobre todo cuando haces salidas cortas al almacén, a tirar la basura, a hacer ejercicio y no querés andar con cosas arriba, lo mejor es esto. Salís de tu casa y no pasa nada porque sabés que al volver podés entrar casi de cualquier manera. La cerradura que yo tengo hoy en día es marca Trios y ya venía con el apartamento, o sea que no la compré yo, pero creo que fue una buena decisión de compra. Funciona con las aplicaciones Tity Lock o Tuya App. Es compatible, si quisieras, con Google Home o Amazon Echo. El tema es que esta cerradura se comunica principalmente por Bluetooth. No tiene otra metodología de comunicación. Entonces, si quisieras conectarlo a tus altavoces inteligentes o al Internet de la casa, tendrías que comprar un puente y ese puente es el que se conectaría a Internet y le daría la conexión a través del Bluetooth a la cerradura. Creo que no vale tanto la pena. Sí lo vale si quisieras abrir desde lejos o abrir diciéndole a Google o al e-coche, abrime la puerta. La realidad es que no es tan necesario, siendo que tenés una cantidad de otras metodologías que te pueden servir para abrir la puerta de cualquier otra manera. En mi caso, por ejemplo, esta cerradura se puede abrir de cinco maneras diferentes. Contraseña. Puede ser una generada por el propio sistema o una generada por vos mismo. Tarjetas RF, que vienen tres incluidas con la cerradura y podrías, si quisieras, comprar más. Mandos inalámbricos, que en este caso no vienen incluidos, pero también podrías comprarlos. Celular, desde la propia app podés apretar y abrir estando cerca y con Bluetooth. Y por supuesto una llave física que es la que abre en cualquiera de los casos. Incluso hay una versión un poquito más completa que te permitiría abrir la cerradura con la huella digital y sería incluso más fácil. El costo hoy en día de esta cerradura en Uruguay es de 465 dólares, la que no tiene huella, y 529 dólares, la que sí la tiene. Hay que tener en cuenta que estas cerraduras consumen energía, por lo tanto tienen que tener una fuente que les dé esa energía, que en este caso son 4 pilas AAA, que te duran un montón de tiempo. O sea, nosotros la tenemos hace 10 meses más o menos y va un 70%, o sea, tenemos un 70% de batería aún. Así que estimo que dos años y medio por ahí le van a durar. Y en cualquier caso la aplicación te va a avisar, che, mirá que te estás quedando sin batería. Pero es buenísimo que no tengas que cambiar las pilas durante quizás incluso 3 años si no lo usas tanto. Además, algo muy interesante es que la cerradura guarda un registro de todas las veces que uno ingresó a la casa. Es decir, que usó la cerradura, ya sea entrando con la tarjeta, con una contraseña o con lo que fuera, puede ser un registro que en algún momento te puede servir para algo. Obviamente esta cerradura también tiene sus puntos malos. Por ejemplo, cuando uno quiere abrir con la aplicación, suele demorar un poquito más que si simplemente pusieras la contraseña o que si pusieras la tarjeta. Pero bueno, es un detalle que pasa e incluso a veces te puede dar error y tenés que probar nuevamente para abrir. Otro contra y creo que el más importante de todos es que no podés trancar la puerta desde adentro para que alguien salga, digamos. Con esto quiero decir que tu puerta desde adentro siempre está abierta. Y obviamente esto puede ser un poco peligroso, sobre todo para quienes tienen niños chicos o tienen mascotas que puedan llegar a abrir la puerta e irse, escaparse. Y bueno, eso puede ser un punto negativo, un punto en contra. Es más, tengo a más de un vecino que le ha pasado que el gato, por ejemplo, se cuelga la cerradura, se va y anda por los pasillos. Y por último, pero no menos importante, es un producto caro. O por lo menos este que yo tengo lo es. También tengan en cuenta que hay otros bastante más baratos, entre 300 y 130 dólares más o menos, que tienen muchas de estas funciones que quizás no tengan la calidad que tiene esta que yo tengo, pero seguramente sirva y seguramente también te dé esa tranquilidad y esa posibilidad de salir de tu casa y olvidarte de llevar las llaves. Y lo digo de verdad, es una tranquilidad que hasta que no la vivís, no la sentís del todo. Pero no tener esa responsabilidad de llevar la llave en el bolsillo, de no perder la llave, incluso podrías, si quisieras, pasarle el código a un amigo, pasarle el código a un familiar y que éste entrara a tu casa cuando vos no estás. Incluso para un negocio como Airbnb o si adquirás tu casa, es genial porque le das a los inquilinos un código puntual que tiene una fecha de vencimiento, apretás ahí y listo. Cuando ya terminó su hora, ese código deja de funcionar y ya está, no pueden volver a entrar. Vamos al segundo producto y este es bastante común hoy en día, pero lo quiero destacar y es un reloj inteligente. Y yo acá te voy a ser sumamente sincero, te voy a contar las cosas que realmente podés usar en el reloj inteligente, más allá de ver la hora obviamente porque es un reloj y contar los pasos que es lo que todo el mundo hace. Y te lo digo así directamente porque muchas marcas te llenan el reloj de funciones, de aplicaciones, de cosas y la realidad es que al final del día terminás usando dos o tres cosas que son realmente útiles y las otras son relleno. Incluso quizás puede ser contraproducente porque te gastan mucha batería y en un día o dos, en la mayoría de los relojes buenos, te quedas sin batería. Entonces debes decir, no. Enveamos los puntos centrales de este aparatito. Yo por ejemplo tengo un Huawei GT2. Tuve la oportunidad de probar muchos relojes, incluso el GT3 de Huawei, pero probé Samsung, probé Apple, probé Fossil, una cantidad. Y la realidad es que en todos hice exactamente lo mismo. Primero y principal, el temporizador. El temporizador creo que es una herramienta que no apreciamos lo suficiente. Son esas cosas que literalmente te pueden salvar la vida. Yo puntualmente lo uso, por ejemplo, cuando estoy cocinando. Es tan fácil como mover la muñeca, apretar, temporizador, ya vienen ciertos tiempos predefinidos. Pones ahí 30 minutos, 5 minutos, pimba. Y listo, te olvidás. Te pones a hacer tus cosas, te vas por ahí, volvés, lo que fuera. Y cuando ese temporizador termine, aunque estés en tu casa o no lo estés, aunque estés en cualquier lado, vos teniendo el reloj, te va a empezar a vibrar. Y no hay forma de que no te des cuenta. Para mí es buenísimo. Nadie se entera. Tenés el tiempo controlado, estás tranquilo. Realmente es una ventaja frente a cualquier otro tipo de dispositivo. La segunda función es la alarma. Esta es sumamente útil, sobre todo cuando estás durmiendo con alguien más. Primero que nada, porque es sumamente sencilla de programar. No tenés que ni siquiera prender la luz. Agarrás, pim, pum, pam. Programaste y te quedás tranquilo. Pero lo mejor de todo es que vos la podés programar para que no suene, sino que únicamente vibre. Y eso te permite sentirla únicamente vos. Ponele que te tenés que levantar a las 6 de la mañana y tenés una persona al lado que se puede levantar a las 10. Y no querés molestarla. No hay problema. Pones la alarma, el reloj te va a empezar a vibrar a las 6 de la mañana. Y vos te vas a despertar, vos lo vas a sentir. Y no vas a tener un ruido rompiéndote los quinotos. Y rompiéndote los quinotos al de al lado. Por eso te digo que es de las mejores funciones. Incluso podría recomendarte que si tenés una pareja o vivís con alguien que suele hacer esto de poner una alarma cada 5 minutos. Porque no se despierta y pon una alarma a las 6 de la mañana y se termina levantando a las 7. Y te molesta a vos. Regalale un smartwatch que tenga esa función. Y es tan fácil como, bueno, programate la alarma ahí y listo. No te jode nunca más. Número 3. Y esta está bastante extendida ya y creo que todo el mundo lo usa. Y es la posibilidad de ver tus mensajes desde el reloj. Esto es algo que por lo menos a mí me ahorra muchísimo tiempo. Y no lo digo por el hecho de que tenés que girar la muñeca, lo lees y listo. En lugar de sacar el celular. No. Lo que sucede muchas veces es que si yo no tengo reloj, sí o sí saco el celular. Y cuando yo saco el celular, no veo únicamente esa notificación que me llegó, que creo que es importante. Sino que me pongo a ver otras cosas. Y cuando quiero acordar, entré a ver un mensaje de WhatsApp. Y terminé en Instagram o en TikTok viendo videos de cocina, guardándolos. Y no sé siquiera para qué, porque yo cocino siempre exactamente lo mismo. En fin, como te decía. Dar vuelta la muñeca, leer el mensaje, dar vuelta la muñeca para atrás, lo leíste y listo. Incluso podés seleccionar las aplicaciones que querés que te manden notificaciones al reloj. Como para ser un poquito más selectivo que el celular. Entonces no estás perdiendo las notificaciones, pero sí te estás dejando las más importantes en el reloj. Entonces vos sabés que por ejemplo si querés WhatsApp, lo podés tener únicamente en el reloj acá. Y podés ver únicamente WhatsApp y ver cuando te llega un mensaje y listo. Y no te enredabas por ejemplo con las notificaciones de Instagram, de Facebook o lo que fuera. ¿Quién tiene las notificaciones de Facebook activadas hoy en día? Por último, y yo creo que la función que me ha ahorrado más dinero de todas en la vida, es la de encontrar el celular. Ustedes no saben las veces que yo he perdido el celular. De verdad, no sé si soy distraído, si soy apurado o qué sucede. Pero incluso estando dentro de casa, lo pierdo. Y al menos este reloj y seguramente muchos otros tienen una función en la cual vos deslizás para abajo. Y le das a buscar el teléfono. Y el teléfono, aunque esté en silencio, aunque no tenga sonido activado alguno. Va a empezar a sonar fuerte y claro diciendo... Claro que siempre y cuando lo tengas conectado por Bluetooth. Si no lo tenés conectado por Bluetooth, esta función no va a funcionar. Vamos con algunos contras que son en realidad relativos. El primero de todo es que es caro. Y obviamente estoy hablando de relojes de gama relativamente media o alta. Si vamos a la gama baja, son un poco más lentos, no tienen tantas funciones. Pero podés conseguir relativamente barato. Así que nada, por eso te digo, es relativo. Si querés uno bueno, es caro. 300 dólares o más seguramente. La batería. Acá tenés que tener en cuenta que a más funciones el reloj va a tener menos batería. Eso es así. Los mejores, por lo general, no les dura más de un día o dos. Esto pasa con los Samsung. Esto pasa con los de Apple. Esto pasa con los Fossil. Ahora, el hobby que yo tengo, y es por una de las cosas que lo dijí, le dura la batería por lo menos una semana. Y quizás, si tenés menos uso, más tiempo. Por eso es que si sos un tanto despistado o despistada como yo, y no cargas los dispositivos todos los días, lo mejor es comprarte uno que tenga una batería que dure. Y por último, pero es un detallecito, y es que no todos los equipos son compatibles con todos los teléfonos. Pero hay que tener en cuenta que, por lo general, los dispositivos estos funcionan mejor con el celular de su marca. Por ejemplo, el Huawei funciona muy bien con un dispositivo Huawei, y no tanto así con un Samsung, con un Xiaomi, etc. Incluso hay unas funciones que están restringidas únicamente al celular Huawei. Detalles, pero hay que tenerlas en cuenta, porque después vos te compras diciendo, ah, mirá, con esto voy a poder hacer, no sé, sacar fotos desde acá con la cámara de lejos. Y no, la realidad es que esa es una función únicamente para los Huawei. Si lo querés hacer en un Samsung, por ejemplo, no te va a funcionar. Vamos al dispositivo número 3, y este es un alargue inteligente. Puede ser un enchufe también, yo también tengo un enchufe, pero recomiendo muchísimo el alargue. Primero que nada, es un dispositivo, un gadget sumamente simple. Es un alargue, una zapatilla, como cualquier otro, con enchufes, y en mi caso, tiene también algunos USB. El primer punto positivo es que es muy barato, a mí me costó algo así como 25 dólares, estando en oferta acá en Uruguay. Este alargue es Next, puntualmente, pero no logré, por alguna razón, encontrarlo nuevamente, ni en el Mercado Libre, ni en ningún lado, pero hace un año atrás, más o menos, estaba a la venta por todos lados. Algo genial de la aplicación es que te permite ponerle nombre a cada uno de los enchufes o los USB, que además, a su vez, esto se conecta al Wi-Fi y es compatible con Google o con Alexa. Eso hace que vos puedas, por ejemplo, enchufar la cafetera y ponerle la cafetera de nombre a ese enchufe, y después le pedís a tus altavoces inteligentes, prende la cafetera y te prende la cafetera. Entonces, es un detalle que está bueno y que te hace mucho más fácil la vida. Y no tenés que andar apretando nada ni enchufando los bots. Vos sabés que eso, cuando le decís que se apague, se apaga y no gasta absolutamente nada, ni siquiera queda en stand-by. Y cuando le decís que prenda, prende y listo. Obviamente, esta zapatilla o alargue siempre tiene que estar conectado a la energía y, obviamente, algo te está gastando. Pero no tenés todos estos otros equipos prendidos gastando energía en stand-by al mismo tiempo. Incluso yo hice algunas rutinas con los altavoces inteligentes. Entonces, cuando llego a casa, digo, quiero ver televisión, por ejemplo, y se prenden todos los equipos que tengan que ver con la televisión. O digo, apagar los equipos y agarra y se apaga todo y me quedo tranquilo que está todo apagado. Obviamente, tenés otras funciones. Por ejemplo, decir que se prenda en X cantidad de tiempo o que se prenda en X momento. Esto es muy útil, sobre todo cuando no querés gastar energía en cierto horario. Por ejemplo, yo tengo un plan de UTE o de nuestro proveedor de luz principal, el cual me cobra más cara de luz en cierto horario del día. Entonces, ¿qué hago? Le puse al termofón un enchufe, no el alargue, y lo programé para que de X hora a X hora el termofón no se prenda. Entonces, ¿qué hago? Ahorro energía justamente cuando me está saliendo más cara y evito olvidarme prenderlo cuando ya el horario pasó. Entonces, simplemente le pongo un horario, bueno, apagarte esta hora, prender esta hora, y yo sé que me olvido de eso y estoy tranquilo de que agua caliente voy a tener. Ahora, dos puntos negativos, pero que son relativamente negativos de este alargue puntualmente. El primero es que la aplicación no es muy buena. Obviamente, si vos te compras otro alargue de otra marca, no vas a tener este problema. Pero en mi caso, sucede, no sé por qué, que los USB están corridos y no se ven en la pantalla. Entonces, el último USB, el USB número 4, no lo puedo ni prender ni apagar desde el celular. Sí podría hacerlo desde otras aplicaciones, conectándolo a través de Alexa o conectándolo a través de Google. Pero es raro que la propia aplicación no tenga como eso solucionado. Y la verdad que me fastidió un poco. Pero bueno, es algo que se puede solucionar sin problema alguno. Y por otro lado, que no es tanto un contra, pero está ahí y es que es grande. Sí, comparado con otras zapatillas, comparado con otros alargues, este es relativamente voluminoso. Incluso tiene dos lucecitas ahí que no se pueden apagar. Y si estás en tu cuarto, por ejemplo, molestan un poco. Yo opté por ponerle una cinta y listo, no pasa nada. Pero detalles a tener en cuenta. Vamos con el cuarto dispositivo y este es el Google Chromecast 4. ¿Y qué hace tan especial a este dispositivo? Simplemente que podés conectarlo a cualquier pantalla, smart o no, y hacer esa pantalla smart. Es básicamente como conectarla a una computadora y poder manejarla a través de este control. Este Google Chromecast 4 viene con el sistema operativo Google TV y te permite no solamente controlarlo desde el celular, sino que podés controlarlo desde el control remoto que viene con él. Eso hace que no dependas 100% del celular, como si dependías en versiones anteriores. Te permite además instalar aplicaciones, o sea, vos buscás en la tienda de aplicaciones de Google TV y vas a encontrar incluso juegos que podrías jugar ahí e incluso podrías conectarle un mando de PlayStation, de Xbox o uno genérico a través de Bluetooth y jugar directamente a través del Chromecast. Literalmente es una computadora chiquita que necesita una pantalla. Ten en cuenta que de este Google Chromecast hay dos versiones, creo, una que es 4K y otra que es Full HD. Eso obviamente determina el precio. La 4K está más cerca de los 90 a 100 dólares. La Full HD está bastante más barata. Tenés que revisar porque hay ofertas. Y una ventaja si no tenés un altavoz inteligente es que este mismo control apretando el botoncito Oris podés hablarle así al control y decirle decime el clima, programame una alarma, poneme una serie en Netflix y esto lo va a hacer sin problema. Ese control que tiene es un micrófono y gracias al dispositivo Chromecast es como tener un altavoz ahí integrado que podés usar tal cual fuera un Google Home o una Alexa. Sinceramente para mí, Google TV y este Chromecast es de los sistemas para televisión que anda mejor. Incluso en comparación con marcas grandes como Samsung que tiene Tizen sinceramente me quedo con Google porque es muchísimo más ágil, muchísimo más rápido. Este Google Chromecast obviamente tiene algunos contras por ejemplo que el proceso de instalación se me hizo bastante complicado. Yo soy una persona que se considera que tiene cierta facilidad para manejar la tecnología del día a día por lo menos lo simple y la realidad es que la configuración inicial se me hizo difícil. No andaba, tenía ciertos errores, le costó muchísimo probé desde el celular, probé desde el control como que no cerraba mucho y lo otro que me pasó es que cuando tuve que loguearme con mi cuenta y después loguearme a cada una de las plataformas que descargué también fue un tema de ok, bueno, tengo que leer el código QR, tengo que ir para allá tengo que aceptar acá como que son todos procesos bastante engorrosos si se quiere. Obviamente lo de las aplicaciones ahí Google no tiene nada que ver son las aplicaciones mismas las cuales determinan la metodología de inicio de sesión pero la realidad es que en el conjunto me pareció que al inicio me costó muchísimo sin embargo una vez que ya está todo configurado ahí sí es un dispositivo que anda bastante bien aunque, y este es el segundo detalle tiene varios errores mínimos cuando se trata de plataformas que no son ni YouTube ni Netflix YouTube y Netflix andan perfecto pero si vas a Amazon Prime si vas a HBO Max suele suceder que en los recomendados que te aparece apretás y después da error o apretás y no abre y vuelve para atrás o demora en cargar no sé si es un tema de la optimización de las aplicaciones que no están bien optimizadas o simplemente que el sistema operativo no está del todo bien pero sí te puede dar esos errores y por último, y es un detalle también pero se tiene que conectar a un cargador externo los anteriores Chromecast no necesitaban esto lo conectabas directamente a la televisión y la potencia era más que suficiente para que anduviera ahora no parece que esos USB no son lo suficientemente potentes entonces sí o sí tenés que tener un enchufe atrás de la televisión que le dé energía a ese Chromecast pero al final de todo es un dispositivo que realmente recomiendo el control es muy bueno, incluso lo podés configurar para controlar la televisión que vos tengas si es una marca conocida e incluso si tu televisión es compatible podés prender el Chromecast y el Chromecast hacer que la televisión prenda son detalles pero están buenísimos vamos a ver el producto número 5 y es el Broderlink RM4C Mini ¿qué es esto? es un control remoto infrarrojo en miniatura que se maneja de forma smart cuando yo lo compré 2 o 3 años atrás me salió algo así como 20 dólares o menos hoy en día está lleno podés encontrar por más o menos precio con más o menos funciones pero básicamente todos hacen lo mismo y es que te permite manejar productos que no son smart de una forma smart a través de infrarrojo por ejemplo la televisión, el aire acondicionado, una cámara lo que fuera que tiene control remoto infrarrojo seguramente lo puedas manejar con este aparatito este aparato es muy bueno sobre todo cuando no tenés muchas cosas smart en tu casa estás empezando, no querés gastar en por ejemplo un aire acondicionado, un ventilador que sea smart compras esto, configurás la marca de tu aire la marca de tu ventilador, la marca de tu televisión y listo ¿qué puede suceder? que sucede muchas veces es que la marca que vos tenés no está o no viene incluida en el IR en la aplicación en ese caso podés hacer dos cosas la primera es ver otras marcas que pueden ser similares o compatibles eso se hace mirando el reverso del control por lo general hay unos códigos ahí que vos poniéndole a internet te va a decir qué otras marcas usan ese mismo código ese mismo infrarrojo y te puede llegar a servir o si no podés también copiar el control es decir que agarrás el control lo apuntás al IR y con ciertas configuraciones dentro de la aplicación podés copiar botón a botón entonces te puede llegar a servir para aprender a apagar algo para subir o bajar el volumen para subir o bajar la temperatura del aire etcétera y esto obviamente me lleva a los puntos negativos que es justamente eso que no todas las marcas están ahí y que en caso de que si no tenés cosas de marcas conocidas puede que tengas que hacer ese pequeño esfuerzo de buscar o puede que tengas que hacer ese esfuerzo de copiar y a veces eso te quita tiempo y además sumamente importante es que es compatible obviamente con los altavoces Google, Alexa y otros por otro lado otro punto negativo del infrarrojo es el alcance y es porque funciona como cualquier otro control remoto si hay una pared de por medio o algo que bloquea la señal que va directamente desde el infrarrojo hasta el dispositivo final lo que sucede es que muchas veces la señal no llega por eso lo recomendable es tener un infrarrojo por habitación por ejemplo si vos tenés un infrarrojo en el living y tenés la televisión en el cuarto obviamente no te va a funcionar porque la señal no va a llegar nunca entonces ahí tenés un gasto adicional de que tenés que comprar un infrarrojo para cada habitación en fin eso fue todo por este video de hoy si tenés alguna duda sobre alguno de estos productos podés dejarlo en los comentarios sin problema alguno si te gustó como siempre no te olvides de darle a me gusta y nos vemos en el próximo video chao 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 Gracias.